La vida de él es solo en los hospitales, o sea, de hecho aquí en la casa casi no pasa porque vive solo ingresado precisamente por su tema de las infecciones urinarias. El hecho de que esté ese solo ingresado y tengan que estarle manipulando cada rato, pinchando cada rato, es una forma de sufrimiento. Solo tiene que vivir pinchado e ingresado con meditación y con meditación, que eso afecta obviamente a su crecimiento, a su desarrollo intelectual y todo. Nosotros como padres igual, de momento, o sea, nos hemos descuidado de nuestros otros dos hijos por el motivo mismo que nos toca como es bebé estar con él. Y es súper penoso, o sea, que verle así a un hijo. O sea, yo pienso como madre o cualquier padre le va a conmover el verle a su hijo tan pequeño que sufra por no poder curarse pronto.